Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y lo invito a estar bien informado Comando Armado ejecuta dos hombres en Huesario de la Nueva Santa María en Tlaquepaque En Huesario de la Colonia Nueva Santa María en Tlaquepaque Asesinaron a dos jóvenes El ataque armado ocurrió en la calle Santa Rita en la avenida 8 de Julio Policías del estado informaron que al Huesario llegaron varios sujetos armados Y dispararon a los presentes En el lugar quedaron muertos a tiro dos jóvenes entre 20 y 25 años de edad La zona fue acordonada para el levantamiento de los indicios Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Siguen apareciendo cuerpos embolsados y con mensajes amenazantes en Guadalajara Ahora fue en la Colonia San Felipe En el cruce de las calles Manuel Cuesta Gallardo y Francisco Javier Mina En la Colonia San Felipe del municipio de Guadalajara Se realizó un macabro hallazgo Un cuerpo sin vida, embolsado, fue abandonado en el lugar Sobre la banqueta y junto a un predio fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona Cubierto por bolsas negras de plástico y acompañado de un mensaje amenazante Fue como lo vieron y reportaron Elementos de la policía de Guadalajara y forenses del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Se hicieron presentes en el lugar para el levantamiento del cuerpo Y la búsqueda de indicios Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Un hombre fue rescatado de los fierros retorcidos tras impactarse de lleno con un poste Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue rescatado por elementos de bomberos de Tlaquepaque Luego de que impactara su vehículo en un poste de la avenida 8 de julio Y quedara entre los fierros retorcidos Fue con las quijadas de la vida con la que pudieron sacar al hombre de su automotor Que prácticamente quedó doblado El hecho ocurrió en 8 de julio y el periférico sur en el municipio de Tlaquepaque Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Un guardia privado se dispara con su arma En un salón de eventos el guardia de seguridad se disparó accidentalmente en un pie El incidente tuvo lugar en la avenida Vallarta a la altura de Santa María del Pueblito En el municipio de Zapopan El herido relata que como siempre portaba su arma Pero que de pronto se le accionó Para médicos locos analizaron un hospital para su atención médica Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández Despojan de 9 mil dólares a un hombre en Puerto Vallarta Un robo más a un cliente bancario se suscitó en calles de Puerto Vallarta El afectado fue depositar dinero a la sucursal de Banamex La cual se encuentra ubicada sobre Francisco Villa, esquina con los Tules Luego de no lograr la operación que iba a realizar Puesto que no llevaba los datos correctos Este se dirigió a otro banco El cual está sobre Río Potomac y Francisco Villa Al bajarse para verificar si no había tanta gente en el lugar Fue cuando el lampón que lo seguía se llevó 9 mil dólares El dinero lo había dejado en la guantera Para Noticel.mx, Luis Everardo Personal de Seguridad Física de Pemex Localiza nuevas tomas clandestinas en Tlajomulco y El Arenal Personal de Seguridad Física de Pemex En coordinación con personal militar Dieron cuenta de dos tomas clandestinas Las cuales fueron localizadas Una de ellas en Tlajomulco de Zúñiga Y otra más en el Arenal Jalisco La primera fue ubicada en el kilómetro 254 más 233 Del poliducto Salamanca, Guadalajara En el punto del poblado El Mirador En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Mientras que la segunda fue hallada en el tramo Ubicado en la carretera Guadalajara-Ameca Ejido de Huaxla, municipio del Arenal Jalisco En ambos casos, no hubo personas detenidas Para Noticel.mx Orlando Fernández Fiscalía de Nuevo León investiga el secuestro De un abogado de San Pedro Garza García Una fuente al interior de la Fiscalía De Justicia de Nuevo León informó sobre la privación De la libertad de un abogado sanpetrino En el centro de Monterrey Durante este lunes se reportó que hombres armados acudieron Al despacho de abogados O'Farril Localizaron el cruce de Hidalgo y Vallarta y secuestraron A un hombre. La fuente detalló que de acuerdo con Testigos, los sujetos armados llegaron al lugar A bordo de un auto y una camioneta Tras el reporte se generó una intensa movilización Policiaca, hasta el momento se desconoce El paradero de la víctima y si se ha solicitado Algún rescate Para Noticel.mx, Rodolfo García Sergio ya evolucionó a huracán categoría 1 Y provocará lluvias en Jalisco Sergio evolucionó a huracán categoría 1 Y formó la Comisión Nacional del Agua El meteoro se localiza 1.220 kilómetros al suroeste De Manzanillo, Colima Y 1.350 kilómetros al sur de Cabo San Lucas Baja, California Sur Sergio tiene vientos máximos sostenidos De 120 kilómetros por hora Y rachas de 150 kilómetros por hora Desplazándose hacia el oeste A 22 kilómetros por hora Para Noticel.mx Sergio Enrique Hernández Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a que visite nuestras redes sociales Y el portal Noticel.mx A 22 kilómetros por hora Maestro CC por Antarctica Films Argentina